Gracias a la donación de un estudio y materiales realizada por el Instituto Costaricense de Turismo, Puerto Jiménez cuenta ahora con un muelle municipal remozado para facilitar el transporte de turistas, la pesca y cabotaje. La materialización de este logro fue posible a partir de la ejecución del convenio de cooperación firmado por el ICT, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de Golfito, iniciado el 30 de abril de 2022, el cual permitió al ICT ceder en forma gratuita un estudio de ingeniería marítima del sitio, 48 pilotes de acero marino de 12 metros de longitud y 24 anodos de sacrificio, elementos estructurales de acero que funcionan como anclaje móvil entre el muelle y los pilotes para la construcción del proyecto. Esta obra de infraestructura portuaria traerá grandes beneficios. El nuevo muelle municipal de Puerto Jiménez ayudará a la reactivación económica, beneficia al habitante de las comunidades cercanas y sobre todo a la industria del turismo, beneficiándolas con mejores condiciones, no solo en el tiempo de respuesta de los traslados entre un cantón y otro, sino que la estructura en sí va a traer mejores condiciones en accesibilidad, es un muelle inclusivo, permite que cualquier persona con cualquier condición pueda abordar sus lanchas y sobre todo seguridad. Creo que esta obra traerá esa respuesta y vendrá a ser una herramienta para impulsar la economía local. Compartimos con mucho orgullo el hecho de haber podido participar de la fiscalización y ejecución del proyecto de reposición del muelle principal de Puerto Jiménez, el cual a través de una ordenación del ICT, de un estudio de ingeniería marina y materiales de construcción, que se utilizaron para las fundaciones del muelle, y logramos dar trazabilidad a lo largo de todo el proceso a través de la unidad técnica nuestra y garantizando la ejecución de la obra y la entrega final con una calidad esperada. Esta infraestructura representa una mejora general para toda la zona a nivel de las redes de cabotaje, a nivel de servicio del usuario, a nivel local, turista, y sobre todo para la economía de la zona por el trasiego de bienes y servicios de una manera más eficiente y segura. Esperamos que para la comunidad de Puerto Jiménez represente un crecimiento importante, que no solo para ellos y el enlace entre las comunidades de Golfito y Puerto Jiménez se fortalezcan, sino que el Golfo Dulce logre hacer un despegue como destino país y que promueva el crecimiento de estas comunidades. Precisamente el CIMAT supervisó la ejecución del convenio a través de su unidad técnica, compuesta por funcionarios de la dirección y unidad técnica de CIMAT-ICT-IMBU-CETENA-Ministerio de Salud y la División Marítimo-Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, realizando visitas de inspección periódicas para asegurar y verificar los avances y cumplimiento respectivo. El Golfo Dulce es uno de los destinos turísticos más buscados y con mayor potencial de desarrollo gracias al avistamiento de ballenas y delfines, la posibilidad de visitas a cataratas y senderos, unido a la cercanía con el Parque Nacional Corcoado, así como la atracción para el turismo por su cultura, artesanías y gastronomía.